El 11% de las emisiones totales de CO2 en el Perú proviene del sector transporte. Solo el transporte terrestre emite más de 14 millones de toneladas de CO2 al año. En América Latina y el Perú, la tendencia es al aumento. Durante los últimos 10 años, las emisiones de CO2 del transporte terrestre aumentaron en más de 50%, lo que lo convierte en uno de los sectores que más rápidamente incrementa sus emisiones. Lima es la ciudad con la mayor flota de vehículos en el Perú. Es también la ciudad más moderna y de mayor actividad económica. Sin embargo, su sistema de transporte es altamente ineficiente. Los combustibles son altamente contaminantes, las rutas están constantemente congestionadas y la antigüedad promedio del parque automotor es de 14 años. El resultado de esto es un sistema de transporte deficiente y caótico que desperdicia enormes cantidades de energía y emite toneladas de CO2. No hay ninguna duda en que se debe reformar el transporte de la ciudad y el Plan Nacional del Cambio Climático. Generar un sistema de transporte masivo integrado en Lima Metropolitana y Callao. Desarrollar el transporte no motorizado. Desarrollar instituciones para la correcta gestión del transporte urbano. Controlar y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y gases contaminantes. Modernizar el parque automotor de servicio público. Apoyar a los gobiernos locales en la mejora de su transporte público. Pero lo más importante es que resultaría en un sistema de transporte eficiente, con beneficios para toda la ciudad, mejorando así la calidad de vida. De acuerdo a un estudio del Programa Regional de Aire Limpio y el Ministerio de la Producción, existen más de 1.000 ladrilleras artesanales distribuidas en 10 departamentos del Perú, las que producen altísimas emisiones de CO2. La introducción de un programa de eficiencia energética en el proceso de producción en ladrilleras de Juliaca consiguió que esas emisiones se redujeran en 83.762 toneladas de CO2 en el lapso de un año, mejorando además la calidad del producto y elevando sus niveles de producción. La introducción de hornos mejorados, tecnologías modernas de bajo costo y talleres de capacitación técnica no solo consiguió mejorar la calidad de los ladrillos, también logró que se genere un mercado más organizado y competitivo. Los buenos resultados del proyecto se han esparcido. Después de presentarse como modelo de mitigación y desarrollo sostenible durante la COP18, la iniciativa se ha replicado en Puno, Arequipa, Ayacucho, La Valleca y Piura, y se ha introducido en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú. Este es un ejemplo de que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es también un buen negocio. De acuerdo a la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático del 2014, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional provienen del cambio del uso de suelo y silvicultura, lo que está íntimamente relacionado con la deforestación de nuestros bosques amazónicos. La Amazonía ocupa el 60% del territorio nacional, pero atraviesa un acelerado proceso de deforestación. Se ha alcanzado niveles de hasta 150.000 hectáreas saladas al año, lo que equivale a más de 200.000 canchas de fútbol. Esto se debe principalmente a la ganadería y a las actividades de la agricultura migratoria y extensiva, que son responsables del 47.5% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del país. De seguir a este ritmo, para el año 2050, correríamos el riesgo de degradar más de la mitad de nuestros bosques amazónicos. El daño sería irreversible. Para evitar llegar a este escenario, el Perú está participando de iniciativas para reducir los niveles de deforestación, desarrollando estrategias de manejo forestal e impulsando actividades sostenibles de mitigación y adaptación al cambio climático. La COP es la reunión de 195 países. Su meta es combatir los efectos del cambio climático, desarrollando estrategias de adaptación y mitigación de los gases de efecto invernadero. La reunión se celebra anualmente desde 1994 y este año se llevará a cabo en Lima, Perú. Aquí se redactará el borrador del esperado acuerdo mundial que se firmará el próximo 2015 en París.